Es el Saúl Ramírez, junto a Jorge MC, 460 Producciones, Alejandro en los controles. Aquí voy, tú no estás, ya no sé si esto volverá a pasar y quiero estar contigo nada más para poder volver a ser feliz. Y tú estarías bien junto a mí y cómo explicarte lo que siento y que esto es verdadero. Y quiero serte sincero porque quiero que tú estés junto a mí y yo contigo sería feliz. Y yo voy a salir a buscarte y si tú te vas para otra parte yo tendré que hacer lo posible para encontrarte porque si no lo que siento por dentro va a matarme. Y yo a esto no quiero arriesgarme porque tú muy bien sabes que este vato te quiere de la madre. Me dejaste solo pero ya ni modo un día me dijiste te amo y al siguiente me dijiste terminamos. Te fuiste de mi lado y yo que estaba bien enamorado y tú de otro ya te habías enamorado. Todo empezó un 7 de febrero cuando te dije que me gustabas y la verdad no sabía con quién me enredabas. Según tú no tenías permiso de tus padres y todas tus amigas. Y siéndote amiga él te quiere de la madre pero tú todo lo tomabas como un juego. Y tú todo lo tomabas como un juego pero sabes algo ahora ya no puedo olvidarte. Porque mi corazón se parte en dos y esa señorita se marchó y mi corazón se partió. Y tú todo lo tomabas como un juego pero sabes algo ahora ya no puedo olvidarte. Porque mi corazón se parte en dos y esa señorita se marchó y mi corazón se partió. Pero no hay problema yo aquí sigo yo sigo esperando a una chava que me quiera de verdad. No nada más como tú que nada más querías jugar con mis sentimientos y según tú jamás me ibas a dejar solo. Ella se fue de mi lado y eso fue lo mejor. Pasamos cosas bonitas pero ella no lo quiso no lo valoró. Pero nadie va a ser como yo y nadie te va a tratar como yo. 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 Después ella se enamoró pero neta que jamás te volveré a amar. Cada quien por su lugar ojalá con el que estés no te haga llorar. Todo era maravilloso cuando estábamos juntos pero ahora todo se terminó. Todo ha cambiado todos los besos que me dabas ya se los das a otro. El gelo ya se puso gris porque tú ya no estás aquí. A donde prometiste estar y mis brazos bien no te van a abrazar. Y yo me voy a quedar con la soledad. Y pasan los días y tú ya no estás a mi lado. Y mis ojos están agotados y yo mirando y pensando, recordando. Y la neta te sigo amando. Te sigo amando. Te sigo amando. Jorge MC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!